Estamos muy contentos porque se logró hacer un ciclo, como se propuso con la idea del proyecto, fue que esto sea algo que cada dos meses surjan remates, y así va a ser, ya va el tercero. En este último se remataron 19 motos, de las cuales 7 fueron compradas por personas de Marcos Juárez, que también está muy bueno eso, que vuelvan a circular en la ciudad. Las otras se distribuyeron por el resto del país, pero ha tenido muy buen resultado, se ha conseguido más de 1.600.000 pesos con la venta, plata que se va a destinar 100% a seguir mejorando la vía pública de nuestra ciudad. En esta ocasión, el proyecto que nosotros presentamos es que se compre una máquina de pintura de termoplástica, es esta máquina que, además de la que tenemos, que es la máquina que se ha comprado hace poquito, que es para pintura en frío, que es para pintura de cualquier tipo, pero en frío, la que nosotros buscamos es esta que es más permanente, o sea, es que se aplica pintura y que dura por lo menos unos 5 años, que sirve para sendas peatonales, que sirve para demarcaciones en la vía pública y que, bueno, obviamente le suma mucha calidad al trabajo que venimos haciendo y a este cambio de cara que la ciudad va teniendo y que ordena también, ¿no? Que lo más importante es eso, que indicar por dónde hay que circular, indicar dónde se puede, dónde no se puede, dónde hay una senda peatonal, es fundamental y ese cambio de infraestructura mejora también la seguridad vial. Bien, ¿van a seguir con el proyecto de nomencladores en distintos barrios? ¿Esto está en práctica? Sí, hoy es una realidad, estamos trabajando mucho en lo que es desde el inicio a fin en el nomenclador, hoy estamos en lo que es terminando el sur de la ciudad, o sea, el eje sur de vías hacia allá y ya empezamos a hacer todo lo que es el noroeste de la ciudad, o sea, la parte de la calle Lavalle, la calle Capdevila, ya están todos los caños colocados, estamos en proceso de corte de chapa, los vinilos ya están cortados, falta muy poquito para seguir con todo esto y sí, viene muy bien, ya más de un vecino se ha puesto contento por tener la torre completa en su esquina y no parece, pero es importante, ¿no? Es algo que nos habíamos acostumbrado a no tenerlo y yo creo que le da identidad a la cuadra, le da posibilidad a cada uno de los vecinos de que su correspondencia le llegue correctamente. La verdad que el hecho del nomenclador que esté en cada una de las esquinas de Marcos Juárez y que encima sea producido por nosotros es algo muy gratificante. Bueno, sí, también, por supuesto, para quien venga de afuera y tenga que encontrar algún lugar, alguna dirección, ni que hablar hoy en día con el tema de las compras en internet y todas estas cosas que necesitan una guía. Ahora falta que el vecino también identifique su casa, ¿no? Sí, pero bueno, es lo mismo, o sea, cada intervención va llevando a más mejoras, ¿no? Y esto de, bueno, el alumbrado público, el tema de tanto cordón cuneta con la identificación en cada una de las esquinas lleva, también invita a cada vecino a mejorar su frente, a indicarle el número de cada uno de los domicilios y así vamos generando una identidad, ¿no es cierto?, también en el barrio, que un poco esto de ir cuidando, ¿no es cierto?, nuestra cuadra, la limpieza, el orden en cada una de nuestras cuadras, también hay que fomentarlo, ¿no?, de ser un buen vecino o tenerlo lo más prolijo posible el frente de nuestra casa, ¿no? Eso también ayuda al barrio en el que estamos. ¡Gracias!